¡Suscríbete! Amigos, Astros 5, Dodgers 3, en el octavo inning, el juego va... Bueno, estos Astros están difíciles, un equipo que reúne talento, juventud y nunca han ganado, así que, lo desean más que los doyes en esta ocasión. Vámonos con las imágenes de ese interesante partido, porque hoy le hicieron daño a Jude Darby temprano, aquí vemos el cuadrangular, luego un doble productor de Marwin González, el venezolano, anotaba también con el batazo de Brian McCann, y en estos momentos están ganando 5 carreras por 3. Davison Romero, en la Liga Dominicana, un ex escogidista, le estuvo haciendo daño a su antiguo equipo, con ese doble productor, pues, los toros anotaban carrera y finalmente ganaron, pues, dos vueltas por una. Más acción, los gigantes hoy también derrotaron, pues, 7 carreras por 5 al equipo de las Águilas Sibaeñas, y en el Estadio Quisqueya, aquí vemos esta doble matanza que ponía fin al partido en favor de las Estrellas Orientales, le ganaron esta noche al conjunto del Licei, 4 carreras por una, ya el Licei está, o los toros más bien, han empatado con el equipo de los Tigres, ambos con 2 y 8. La Policía Nacional mañana sostendrá un encuentro de softball, las estrellas de Vladimir Guerrero, Bartolo Colón y también de Joel Peralta enfrentarán al equipo de la Policía Nacional, esto será en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a partir de las 11 de la mañana, y también tenemos la información de un total de 4 equipos estarán disputando la Copa Alcaldía de Bonao durante la edición número 10 del torneo de Bolívar Superior Femenino, que arranca este sábado, mañana sábado, así que Bolívar del Bueno en la provincia de Monseñor Novel, en Bonao, así que estaremos dándole el apoyo más adelante y el seguimiento a este torneo. Perdieron tus águilas hoy. ¿Y qué pasó con el Licei? También perdió. Buenas noches, Choco. Lo dije mexicano. Sí, ya lo veo. Dominicano no. Dominicano que se respeta, no dice que el Licei perdió. Muchísimas gracias, Choco, por la información. Caramba, mira, hasta se cayó el zarcillo cuando las verdades están sobre la mesa. Amigos, vamos a continuar con otras informaciones. Moradores del municipio de San Antonio de Guerra reclaman el arreglo de las calles mientras la alcaldesa dice que está trabajando ahogada con las deudas dejadas por la pasada gestión municipal. Las autoridades municipales reconocen las deplorables condiciones de las calles, pero aseguran que trabajan en la medida de lo posible, aún con una deuda de 44 millones de pesos. Los comunitarios de guerra señalan que hace más de 30 años no observan el estado de abandono del cementerio municipal. Al respecto, el alcalde del municipio de Guerra, Marce Rosario, prometió realizar un operativo de limpieza. Les contamos que la Oficina Nacional de Meteorología pronostica incrementos nubosos con chubascos y tronadas por los efectos locales. De igual forma, la UNAMED da cuenta de una vaguada sobre Puerto Rico que comenzará a incidir sobre el país a partir de mañana. El organismo también explicó que de la existencia de un potencial ciclón localizado a 490 kilómetros al suroeste y se llama Sur. Les contamos en otra información que luego del paro médico por 48 horas, este viernes el hospital infantil Robert Reed Cabral luce abarrotado de pacientes. Los padres de los niños que son llevados al centro criticaron la metodología de los galenos, ya que, según dice, pone en peligro la vida de los enfermos. No se puede seguir así porque lo que se pierde es niños, porque se mueren hasta en la emergencia y eso no se puede seguir así. El gobierno tiene que ponerle un fin a eso. Que eso no está bien porque hay muchos pacientes y los pacientes sufren cuando lo paran. Hay demasiadas personas enfermas y tienen que pensar no solamente, ok, ellos tienen sus razones, pero tienen que pensar también que hay muchas personas enfermas que no tienen recursos para irse a una clínica. Yo creo que el paro perjudica a los pacientes, entonces están haciendo, están utilizando luchas que perjudican al paciente. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, anunció que estos paros se extenderán hasta diciembre por lo que piden al gobierno cumplir con los acuerdos. Familiares del hombre fallecido afiliado a una aseguradora de fondos de pensiones, denuncian que la empresa se niega a devolver el dinero que su pariente tiene ahorrado. Aseguran que el fenecido José Manuel Encarnación tiene más de 10 años afiliado a la aseguradora, la cual demandó, pero murió antes de que el proceso legal culminara. Fueron negados tanto su pensión como también la devolución de sus fondos. Las AFP se han convertido en un trampolín de la muerte de todos sus afiliados. Es una situación que debe darse en un corte, pero ya, ya mismo. El jurista llamó a las autoridades a estar pendientes de este caso por el que pasan muchos afiliados de esta y otras AFP. El expresidente Leónel Fernández encabezó la puesta en circulación de libros Si no somos nosotros, autoría del miembro del Comité Central del PLD, Charlie Núñez. Durante la presentación, el autor explicó que la obra contiene capítulos de la vida democrática del país, en especial del Partido Morado. Núñez es experto en campañas publicitarias de líderes y organizaciones del país y el extranjero. El Ayuntamiento del Distrito Nacional recibió en donación por parte de la Alcaldía de la Ciudad de Miami dos camiones para combatir incendios que de inmediato fueron entregados al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. La entrega fue hecha o hecha al alcalde David Collado por el señor Álvarez Vallejo, asistente especial y en representación del alcalde de Miami, don Tomás Regalado, junto a una comisión de esa ciudad norteamericana y de universidades dominicanas. El Centro de Diagnóstico Especializado anunció su primera jornada Neurocardio, imagen que inicia este sábado 28 en un hotel de la capital. Esta es una actividad científica de carácter académico que cuenta con los auspicios de la Sociedad Dominicana de Cardiología, el Colegio Médico Dominicano y la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Amigos, San Biorix Rosario está listo para traernos las informaciones económicas. Buenas noches, San Biorix. Gracias, buenas noches para todos. Iniciamos con el Banco Central y ACOPROVI que pasan balance al sector construcción. Comenzamos. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, se reunió con ejecutivos de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, para conocer el desempeño de ese sector, el impacto de las medidas de flexibilización monetaria, así como los aspectos que limitan un mayor dinamismo de la construcción de viviendas. En tanto, los ejecutivos de ACOPROVI valoraron las medidas adoptadas por la Junta Monetaria para proporcionar liquidez a la economía y crear condiciones más propicias para la reactivación de la actividad económica. El Consejo Estatal del Azúcar ha pagado más de 50 millones de pesos a las personas que la entidad les había vendido dos y hasta tres veces un mismo terreno. El Emporio Azucarero Estatal establece además que los colonos de la zona este del país recibirán 43 millones de pesos por la zafra 2016-2017. El Ministerio de Industria y Comercio y Comercio y Pymes aumentó los precios de los combustibles para la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre con la excepción del gas licuado de petróleo y el gas natural que se mantendrán sin variación. En consecuencia, las gasolinas subirán cuatro pesos y serán vendidas en 215,80 centavos el galón de la Premium y 201,70 centavos el de la regular. El gas hoy óptimo aumentó un peso por galón y será comercializado a 173,60 centavos y el regular subirá 4 pesos y costará 159,50 centavos. El gas licuado de petróleo seguirá a 116,30 centavos el galón y el gas natural a 28,97 centavos el metro cúbico. Bueno, en medio de tantas dificultades en el país aumentan 4 pesos a las gasolinas y al gas hoy regular. Ojalá que pronto aparezca petróleo en la República Dominicana. De esta manera me despido. Gracias. Buenas noches. Continúen con Noticias Telemicro. Bien amigos, continuamos con otras informaciones. Les contamos que serán velados este sábado en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln los restos del periodista Juan José Ayuso que murió a los 77 años también poeta por cierto. El cuerpo será expuesto desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y posteriormente será cremado. Ayuso se desempeñó como periodista e investigador y sus más importantes reconocimientos están el premio a la excelencia periodística dominicana de la Fundación Pellerano Alfau en 1994 y el premio de la Fundación Corripio Periodismo Escrito del año 2011. Por cierto que esta lamentable pérdida tuvo reacción a través de las redes sociales escribió José Rafael Vargas el poeta Juan José Ayuso se nos marcha periodista de verdad escudriñador de nuestra historia maestro del temple de Ayuso quedan pocos. Vamos a revisar ahora lo que dijo Orlando Gil periodista pasa los restos de Juan José Ayuso hoy están de luto y deben estarlo el periodismo y la poesía excelente cultor de ambos. Vamos a revisar a Guido Gómez Mazara dice a Juan José Ayuso con el cariño de siempre el agradecimiento eterno y por su alma solidaria en tiempos de dificultad paz a sus restos dijo el político. Al regreso entérese cómo van los preparativos y voz de la tarima para el festival presidente 2017 17 17 Gracias.